Súber 3 es un producto ecológico no inflamable y con bases al agua, por lo que no es tóxico ni perjudicial para la salud. 10 años de garantía. Solución definitiva a los problemas de humedades. Súber 3 es un producto 100% impermeable pero con una transpirabilidad de casi el 80%, por esto es la solución definitiva a los problemas de humedad, quedando un agradable aspecto estético garantizado por 10 años y sin necesidad de obra, idóneo para los problemas producidos por el salitre exterior e interiormente. Gracias por ver el video. Condensación. Super 3 evita que se produzcan puntos fríos en cualquier tipo de estructura, impidiendo así la aparición de problemas de condensación y protegiendo a los materiales de una posible oxidación. Super 3, al estar compuesto casi en su totalidad por corcho natural, es idóneo para subsanar problemas de resonancia sonora, pudiendo conseguir reducir el ruido hasta 8 decibelios, aplicándose así en cafeterías, estudios de grabación, iglesias o locutorios. Super 3 dispone de certificado para el encapsulamiento cemento amianto Uralita, ahorrando los altos costes y las molestias que conllevaría la sustitución de este tipo de material. Fachadas. Super 3 puede ser aplicado sobre cualquier tipo de fachada, consiguiendo aislarla termoacústicamente, impermeabilizarla y preservarla de los agentes externos. Super 3 se compone de pigmentos de alta calidad, se mantiene estable en el tiempo y al ser un material flexible, es capaz de absorber las microfisuras que puedan producirse en la edificación. Super 4 Piscinas. Piscinas Subertrés, al ser un material que se aplica por proyección, carece de juntas o encuentros y siendo 100% impermeable, es perfecto para la impermeabilitación de piscinas, depósitos, estanques o jardineras. Sin necesidad de obra, aplicable sobre cualquier tipo de material incluido el gresite y al mismo tiempo cualquier material podemos adherirlo a este, sirviéndonos como puente de unión entre materiales totalmente lisos, como el cristal o el poliéster. Otra característica muy importante de Subertrés es su alto grado de antideslizamiento, por ello es idóneo para los filos y zonas perimetrales de piscinas. Terrazas y cubiertas Subertrés es transitable, pudiendo de este modo ser aplicado directamente sobre cualquier tipo de solería exterior, impermeabilizando terrazas, cubiertas o tejados, sin necesidad de levantar el material existente, como baldosas, tejas o cemento, ni reparar tela asfáltica. Con Subertrés estaríamos impermeabilizando, aislando termoacústicamente, saneando y preservando con tan solo una capa de unos 3 milímetros aproximadamente. Otras aplicaciones Las aplicaciones de Subertrés son innumerables, embarcaciones, casetas de obras, chimeneas, containers y un largo etc. Primera prueba térmica Una chapa metálica de 2 milímetros de espesor donde hemos proyectado Subertrés solo en la mitad de una de las dos caras. La calentamos a 150 grados centígrados y se puede apreciar que no se transmite el calor a la parte proyectada con Subertrés. Lo realmente increíble es que si damos la vuelta a la chapa, en la cara donde no hay Subertrés, tampoco se transmite la temperatura. Segunda prueba térmica En esta maqueta se simula la radiación solar en un tejado mediante dos lámparas infrarrojas. Estas emiten calor sobre dos superficies de chapa ondulada, la de la izquierda proyectada con un milímetro de Subertrés y la de la derecha sin Subertrés. Dos ondas nos marcan mediante unas pantallas la temperatura de los distintos tejados. En unos minutos observaremos un diferencial de 18 grados centígrados con tan solo un milímetro de Subertrés. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!